Hoy pronto será el video y ahora vamos buscando una mujer para que nos ayude con este video Así que si hay una enterrada por ahí, este, que venga a hablar con nosotros Porque vamos a estar firmando en tres semanas este video ¿Listo gallito? Voy en la voz, hasta yo Si me dejaron lejos más de aquella Y mi corazón ya no puede más Mira como sufro, mira como lloro Mi corazón desecho como lodo Si me dejaron lejos más de aquella Y mi corazón ya no puede más Mira como sufro, mira como lloro Mi corazón desecho como lodo Si estás en duda me confiaste De lo que yo te amaba, sin mi corazón quedaste Cuando te vi, por la primera vez Que fui una ropa y sé que te da yo fuera al revés Pero como son las cosas, soy en mi vida a bocas Te te llamo chavo y ya no me hipotas Tengo grandes sueños que aún quedan pendientes Y ya no te olvides Vamos gallo, vamos, vamos Un día me dijiste que estaba muy confundida Me dejaste de querer y yo no lo sabía Por ti te sigo amando, por ti sigo amando Y aún no rompo mis promesas, siempre te estaré esperando Es el chiquito de las rimas cuando se quiere Cuando el amor se va, el corazón se muere La flor que nació también deja su color Y el fuego del amor desvanece su calor Las rimas que ruedan manejando la huella Un rostro destrozado, un corazón sin dueña Mis ojos ya no gustan cuando cielo está soñando Pero cuando los ases de frente te estoy mirando Si me dejas mejor marchate ya Que mi corazón ya no huele más Mira como sufro, mira como lloro Mi corazón desecho como no Si me dejas mejor marchate ya Que mi corazón ya no huele más Mira como sufro, mira como lloro Otra vez, otra vez con amor Si me dejas mejor marchate ya Que mi corazón ya no huele más Mira como sufro, mira como lloro Mi corazón desecho como no Dejas, todo se murió al instante Y mis caricias muy pronto olvidaste ¿Qué te puedo decir si voy a tu pelo? De ti, solo respeto que tú Vamos a ayudar a tu temor Tengo y en base con sabores en tus manos En el piso lo que me hace yo Hoy estoy llorando A veces te repito y me doy nada a ser contado En el comportamiento chiquilla Mi vida ya está contento Siento que mi vida ha cambiado Desde que me dejaste mi corazón acionado Desde que yo lo he olvidado Y de otra vez enamorado Siento que en la vida un regalo me ha dado He conocido una mujer que me ha enseñado A vivir sin dolor Un corazón sanado Un corazón sanado Estoy feliz por ti y espero Que tú también sientas lo mismo Y que nos vaya bien Si me dejas mejor marchate ya Que mi corazón ya no huele más Mira como sufro, mira como lloro Mi corazón desecho como no Si me dejas mejor marchate ya Que mi corazón ya no huele más Mira como sufro, mira como lloro Mi corazón desecho como no Mi corazón desecho como no Si me dejas mejor marchate ya Que mi corazón ya no huele más Mira como sufro, mira como lloro Mi corazón desecho como no Mi corazón desecho como no Mi corazón desecho como no